El fotógrafo sorprendió en las redes con un triste posteo a corazón abierto, un día antes del Día de los Enamorados, indirectas para Catarina. Hace tiempo que Noel Muti hace uso de sus redes sociales para mostrar sus trabajos fotográficos, con un fuerte acento en el arte y en su particular mirada estética. Por eso, en las últimas horas, sus seguidores se sorprendieron al encontrarse con una tristísima carta escrita a corazón abierto. A meses de cumplirse dos años de su separación de Catarina Spinetta, con quien Muti pasó los últimos 24 años de su vida y tuvo tres hijos, el artista eligió un fondo negro para expresar sus penas más hondas, a horas del Día de los Enamorados. Soledad, depresión, angustia y dolor. Sé lo que es por gracia o por desgracia. Todo y más, empatizo a los rotos, tristes, solitarios, dementes y perdidos, a los que sufren pérdidas cuentan conmigo porque pertenecemos al mismo barco. Arrancó el ex verano del 98, dando a pensar en si la destinataria es Catarina. Y Nahuel siguió, con crudeza, esperar y desesperar, mirar para abajo con intenciones negras. Estuve también en el piso sin esperar nada y todo. Conozco el mal gusto de la traición, desamor y desengaño, el miedo y el pánico. Tuve lo que quise y perdí lo que quería. Amores que parecían eternos, murieron, y amistades de toda la vida desaparecieron de a poco como si nada hubiera sido cierto. La locura aledaña y el insomnio permanente, dijo, y avanzó, desolado, no creer en nada, sentirse como un muerto. Mi ración de sufrimiento está completa, mi corazón ya roto e insuficiente. Nunca niegues dar, nunca niegues abrazar. Llama y contesta. Empatizar. Ama a pesar de todo. Estos disparos que no matan son los que me salvan. Cada foto, cada imagen que registro, me mantiene vivo, continuó. Y Nahuel Muti indicó que la fotografía es la brújula que lo guía y cerró con un deseo de esperanza. Retengo instantes, historias porque me dan motivo. Agradezco lo que me dieron y lo que me quitaron. Hay luz en algún lugar y la encontraré. La decisión de furia que sepulta para siempre a su grupo en Gran Hermano, va sola hasta él. La decisión de furia que sepulta para siempre a su grupo en Gran Hermano. La decisión de furia que sepulta para siempre a su grupo en Gran Hermano.